Bienvenido a una lección sobre notación cita grande. La notación asintótica se utiliza para expresar o comparar la tasa de crecimiento de las funciones, en nuestro caso, las funciones generalmente representarán los tiempos de ejecución de algoritmos. Definiremos las notaciones asintóticas en términos de funciones no negativas, ya que el tiempo de ejecución de un algoritmo siempre es no negativo, nos centraremos en las notaciones más comunes. Utilizado en el análisis de algoritmos que son notación big ou, notación omega grande y notación cita grande, esta lección se centrará en la notación big cita. La notación asintótica nos permite expresar el comportamiento de una función a medida que la entrada se acerca al infinito, en otras palabras, le preocupa lo que le sucede a fn a medida que n se hace más grande. Y no le preocupa el valor de f de n para valores pequeños de n, y ahora hablemos de la notación cita grande para una revisión, recuerde que la notación o grande es una notación utilizada. Para expresar la idea de que una función es un límite superior de otra función, la notación omega grande nos permite expresar lo contrario de que una función es un límite inferior para otra función. Nuestra tercera notación notación big cita nos permite expresar la idea de que dos funciones crecen al mismo ritmo antes de mirar la definición formal, supongamos que tenemos una función f de n esta función aquí en el medio, donde para n mayor o igual a n bajo cero c sub una vez g de n es menor o igual a f de n, y c sub dos veces g de n es mayor o igual a f de n. Observe que podemos decir que f de n está limitado por debajo por c sub uno por g de n, y limitado por arriba por c sub dos veces g de n y ahora definamos big cita. Notación deja que f y g sean funciones no negativas decimos que f de n es grande cita de g de n escrito como f de n es igual a big cita de g de n si, solo si hay constantes positivas c, sub uno, c, sub, dos y n, bajo cero, de manera que c sub una vez g de n es menor o igual a f de n que es menor o igual a c sub dos veces g de n para todos los n mayores o iguales a n bajo cero, podría tener más sentido leer esto ya que f de n es mayor o igual a c sub una vez g de n, y menor o igual a c sub dos veces g de n. Si f de n es grande cita de g de n, f de n crece a la misma velocidad que g de n, en otras palabras, g de n es un límite asintóticamente estrecho o simplemente apretado en f de n. Echemos un vistazo a una prueba, queremos demostrar que n al cuadrado más 5n más 7 es gran cita de n al cuadrado. Cuando n es mayor o igual a 1, podemos afirmar que n al cuadrado más 5n más 7 es menor o igual a n al cuadrado más 5n al cuadrado más 7n al cuadrado. Nota que esto vino de reemplazar 5n con 5n al cuadrado, y 7 con 7 al cuadrado, y 5n al cuadrado es mayor o igual a 5n, y 7n al cuadrado es mayor que 7 cuando n es mayor o igual a 1, y debido a que tenemos términos similares, podemos sumar una n al cuadrado más 5n al cuadrado más 7n al cuadrado es igual a 13n al cuadrado y por lo tanto, también podemos incluir esto es menor o igual a 13n al cuadrado, de hecho, la parte importante aquí es que n al cuadrado más 5n más 7 es menor o igual a 13n al cuadrado nosotros. También puede afirmar que cuando n es mayor o igual a 0, n al cuadrado es menor o igual a n al cuadrado más 5n más 7. Desde aquí podemos combinar estas desigualdades para afirmar que cuando n es mayor o igual a 1, n al cuadrado es menor o igual a f de n. que es n al cuadrado más 5n más 7 que es menor o igual a 13n al cuadrado. Y esto es lo que necesitábamos mostrar nota que tenemos una n al cuadrado a la izquierda, y tenemos 13n al cuadrado a la derecha, así que n al cuadrado más 5n más 7 es gran cita de n al cuadrado por definición de gran cita con n bajo 0 igual a 1, y c sub 1 igual a 1 el coeficiente de n al cuadrado y c sub 2, igual a 13 el coeficiente de 13n al cuadrado antes de ir, veamos esto gráficamente. En rojo tenemos la gráfica de la función dada a f de n. En azul tenemos la gráfica de c sub 1 vez g de n, que es una n al cuadrado, que es la función inferior. También tenemos la gráfica de c sub 2 veces g de n, que es igual a 13n al cuadrado, que es la función superior. Aviso para n mayor o igual a 1 c sub 1 vez g de n es menor o igual a f de n, y f de n es menor o igual a c. Sub 2 veces g de n, por lo que f de n es gran cita de n al cuadrado, y también podemos afirmar que f de n crece al mismo ritmo que g de n y g de n es asintóticamente. Tightbound on f of n Espero que esto te haya resultado útil.